Aquí murió una mujer al ser arrollada por un colectivo. Este accidente se pudo haber evitado, pues en este lugar la infraestructura de movilidad no sirve, no funciona. Las redes sociales se dividieron en opiniones entre quien tuvo la culpa. Si la mujer que caminó por la calle durante el verde del semáforo y no volteara a ver, o el colectivero que la arrolló. Un experto en urbanismo habla al respecto. Pues fue un accidente bastante lamentable, sin embargo también creemos que fue un accidente prevenible. Que ahí hay un tema de infraestructura de movilidad que no está resuelto. O sea, ese crucero tiene como elementos de semáforización peatonal que llevan muchísimo tiempo sin funcionar. Creo que que estos semáforos estuvieran en funcionamiento hubieran hecho completamente la diferencia. El urbanista detalló que de acuerdo con el video difundido de la tragedia, la mujer cruzó sobre el paso peatonal, el cual está detrás del semáforo. Lo que impide que cualquier peatón pueda ver que el semáforo esté en verde. Otra circunstancia es que al ser un lugar de alto tránsito humano, han solicitado como asociación reducir el límite de velocidad, precisamente para evitar accidentes. Otros elementos es como la reducción de velocidad de esa vía que se ha solicitado en muchísimas ocasiones. Esa tendría que ser una vía de máximo de límite de velocidad de 30 kilómetros por hora y no la es. Y prueba de ello es en el video también la velocidad que tiene el transporte colectivo es mucho más alta de los 30 kilómetros. O sea, cuando la velocidad es de 30 kilómetros, la posibilidad de fallecer en un impacto de estos es tan solo del 5%. Hoy en este sitio lamentablemente mataron a una mujer. Acá a mis espaldas, donde están estos semáforos peatonales que no sirven y que nunca sirvieron. Donde hay cámaras de seguridad que únicamente en el momento del morbo, de cuando hay que difundir un video mortal, es cuando resulta que sí sirven, pero en el momento cuando hay asaltos, lamentablemente nunca son difundidos. La infraestructura de movilidad urbana inservible se combinó con la peatón que cruzó y un posible exceso de velocidad del colectivo. Una combinación que concluyó en una muerte. Efectivamente fue un error humano, pero los errores humanos, digamos que las posibilidades de que el accidente termine en un impacto grave o en la muerte para la persona, es responsabilidad de la infraestructura. O sea, tú puedes ir caminando por la calle y no ver un semáforo porque no te queda en la visibilidad, o porque no lo alcanzaste a ver, o si tú vas manejando el colectivo, tú puedes no ver al peatón porque te tocaba el verde, pero si la infraestructura es la correcta, reduce abismalmente las posibilidades de que el accidente termine en forma trágica. A la mujer muerta la revictimizaron. Videos que notoriamente son de seguridad y que tuvieron que salir de las autoridades municipales o estatales, mostraron no solo cuando es arrollada, sino que le colocaron mensajes donde la responsabilizan totalmente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.